Y muy bien, sean todos bienvenidos a uno muestra más en Tutoriales.tv Y rápidamente le damos comienzo al nuevo video que costó No costó porque la repetimos muchas veces, creo que la repetimos una vez sola Es más, yo morí, porque bueno, es muy difícil Recuerden que las misiones están hechas para 4 personas, en este caso éramos 3 Y bueno, la misión está muy buena, les recomiendo que la miren toda Que miren todo el video porque la misión es entretenida, es la última misión Estamos hablando de misión, no preliminar ni preparativo Por eso el título y lo digo, misión, está muy buena, así que se los recomiendo Y antes que nada, agradecer a Cristian y a Jorge que me ayudaron en esta misión Que si ellos no podría haber sido posible, porque es una misión que primero no la puedo hacer solo Y segundo, que tuvieron la buena onda de acompañarme en esta aventura Ah, no, tenemos que ir todos en un auto solo, que vamos todos en el tanque entonces ¿Entramos ahí? Sí, 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 para 4 Estábamos todos en el tanque, es más fácil Quiero manejarlo Manejalo, manejalo ¿Y qué manejas? ¿Tienes la puertita atrás? Sí, atrás viene la puertita ¿Y qué manejas vos, Jorge? Tiro granada Yo tengo torreta, ya está, estamos armados, hasta los dientes Bueno, tenemos que ir A tomar por culo Ay, no Es que yo para mí tenemos que ir a la puerta que yo les digo Porque yo vi algo ahí Y si no hay para comprar ninguna instalación ahí ¿Eh? ¿Qué cojones? Mirá ¿Eh? No se encerra para qué No, mirá No No Míralo de esto No Podemos cancelar la misión porque tengo miedo Que bueno sería que pusieran, que dejaran este túnel, ¿eh? Hay gente, hay gente, hay gente No puedo disparar ¿No puedo disparar? Está igual con la metralleta esa Yo Ahora sí Ahí Ahí No, está re buena, ¿no? Fíjate ¿Alto debes cancelar todo? Sí, 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 sí No, no, no Es muy fuerte esto Está muy bueno ¿No digo que lo llevan en el distinto, bolich? ¿Eh? Lo llevan donde dijiste vos Al monte No, no te, no te, no te entendí Lo que dijiste ¿Qué dijiste? Que parece que lo llevan donde Donde dijiste vos Sí, me parece que sí Yo te juro que vi como la plataforma de las instalaciones Pero ahí Es que el lanzamisiles este, el misil nuclear debe estar adentro de Moten Chilliard Sí, porque hay tantos misiles que hay Es muy grande Está ahí ahí, está en el distinto Con la camioneta ni en pedo hubiese entrado Menos mal que nos subimos al campo Eso es muy a huevo Creo que sí Estamos llegando Estamos llegando Opa Como quiera esta vez Como está Bien, lechita Bien, lechita Ojo La emboscada No hay nadie, no hay nadie No, están los trajes, los trajes de estos que yo te digo Ahí, mirá No, 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 mirá No, 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 mirá No, 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 mirá No, 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 mirá No, 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 no Me parece que nos tenemos que bajar, vos sabés Vamos a bajar Vamos a bajar Esos tanques de Reno, ¿no? ¿Era? Sí, pero no estaban invisibles No Bueno, a ver Tiene algo Uh, ojo para el buen No, está lleno de gente, boludo ahora que tiro en mi espilaco ojo a las costas seguimos viste seguimos o no? y si vamos a avanzar si 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 a la derecha a la derecha ahora que recargo a la derecha a la derecha ahora que recargo y será no? en el fondo hay uno ah hay un tanque ojo mirá que ojo que se las dan ah no igual no son tan pesados viste dinero o? eeeh creo que no hay mas nadie no? ojo a la izquierda que hay una salida si no no estoy perdido que regre jaja jaja creo que no esta muerto y abajo hay otro ¿Aca también? Acá, había uno por acá ¿Cero para acá de arriba o...? Es que creo que tenemos que ir por arriba, ¿no? Si Hay otro ruino ¡Hay dos! ¡Para la mierda! ¡Para! ¡Para! Creo que está abajo Está acá Ah, no, es uno de los comunes Ahí A ver si lo veo con él Es que... Ah, ya está, ahí los veo Están por acá Lo que pasa es que Creo Creo que... Por arriba, si nos tiramos misiles Nos vamos a terminar matando Si Es más cómodo por acá abajo ¿No? Vamos para abajo Si Allá está, mirá A la derecha queda un ¡No, no, 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 no! ¡Qué hijo de su madre! Te dejaste a la vida, eh ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡¿Y mataron al otro?! ¡Porque habían dos! ¡Si! 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 ¡Ahí lo mató! Seguimos, seguimos Puedo caer por arriba ¡Para! ¡Pónganse chaleco! ¡Viva! ¡Chaleco! ¡Uy! ¡¿Y lo pago?! ¡Y lo pago! ¡Uy! ¡¿Y lo pago? ¡Ahora hay que silencio! Hay que silencio! ¡¿Y lo pago?! Me parece que sí ¡Vamos todos juntos! ¡Ahí está que silencio! ¿Por un cielo me bajaron todo el chaleco? ¿Qué? Ah, policía Ojo ¿Murió ya que está acá? Sí, sí Lo que creo es que hay que estar cubriendo todo esto ahora, mientras que hackeamos Bueno ¡No! Ay, no ¿Qué es esto, por Dios? ¿Verdad? Solo falta una segunda ¿Esta puerta? No lo haces ¿Puedo hacerlo? Provelo Puedo hacerlo cualquier vez que me guste ¡Hola, Clifford! ¡Voilá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para! 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 ¡Nosotros tenemos el programa! ¡Para! 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 ¡El programa está hablando con nosotros! ¡No! ¡Para! 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 no se me metí en un cuarto no se me metí en un cuarto y vamos a tener que avanzar porque hay una eh ahi esta ojo curansen curansen hijo de puta arriba si si pará que es que me estoy curando aqui hay una granada viene ahi a la izquierda allá arriba también hay uno ahi verdad mas arriba hay mas que arriba si a la izquierda ahi tiene una granada ahi se cayó el carro y allá y ahí está allá hay uno no le puedo dar ahi va ve al primer piso aca hay una escalera ojo arriba hay uno ahi aca hay dos ahi yo no ahi eh jorge perdon jajajaja el servidor no 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 me tire no cubranse en cubranse en porque esta lleno de gente no 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 venga 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 para para es que vamos a pescar un poco hay mucha gente ojo que hay uno para arriba por abajo hay mucha gente aca te sale como si fueras imanes eh no no ojo atrás te acabo de salvar la vida jajajajaja esta recarreando vamo 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 tengo uno a lo lejos seguimos o y vamos a los cg vamos a tener que ir ataca no más a ver si lo fíjese que hizo estamos hackeando no ahi voy yo ahi voy yo aca esta creo que alguien si 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 que carajo es esto no no que lo pario disparo y recarre no no la otra arma la que tiene 200 balas yo estoy usando esa ah la rayadora si ahi la todo esto todo esto esta abajo del monte en chile me esta jodiendo jajajajajajaja no estamos en las costas decís vos fíjate en el mapa para abajo dos veces y eso es el monte en chile boludo pero es el monte en chile antes de la vía de trenes si Lucho que? no entiendo esto que no te voy a ver si entendí como es? crees que no va allá? a ver si te tenias posiendo lo viste? si si estamos corriendo no entiendo no entiendo viste? re comunicado en serio? si pero se mueve el carajo este si no se que tienen que hacer si tomo 4 minutos para esto me apreté a 14 minutos no tenemos 14 minutos si nooo estoy ayer ahi va y como es eso? no lo saque que pelotudo ahi 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 girar no no cada vez viene mas gente boludo se volvieron loco no me tire no te puedo creer ojalá ojalá que estemos otro de acá no no estoy acá ojo que hay uno ahi que lo dejé en el piso ahi 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 si 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 ahi 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 fíjate si quién está detrás quién quedó detrás fíjate en el ulti ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? A ver, ¿cómo es? Jajaja Joder A ver A ver, a ver, a ver cómo es ¿Y qué hay que hacer acá? Yo no entiendo Tengo que unir los puntos Y tendremos la configuración de paquete que necesitamos ¡Aaah! Lo que me pone más nervioso es que tenemos una vida solo, boludo Queda poco de tiempo igual Cinco minutos, el tema es que no sé cuántas son de esas Echamos dos No, tres, dos o tres Esta es la tercera No, esta es la segunda sería No, 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 esta es la tercera ¿No es la tercera? ¿No es la tercera? Es la que no pudiste hackear vos que la hackeó él, esta no pude hackearla yo la hackeó él Y esta Hay otra más ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos Por la escalera viene otro Ojo la escalera Ya me seco lo he pasado Es por acá, ¿no? Es por allá, para... No, mierda Acá va a salir uno A la derecha no tengo vía Cúrate, cúrate, cúrate Cubrite y cúrate ¿Y qué pasó? ¡Protocolo de lanzamiento desactivado! ¡Bien! Salama el mundo No, no, pero todavía esto no debe terminar acá todavía En la hora, ¿eh? ¡En la hora! No sé cuánto faltaba, pero... ¡En la hora! Un minuto... ...5 segundos, ¿qué va? Está, queda uno para abajo Está, pero nos sacó el tiempo, por lo menos Me ponía nervioso el reloj ¡Oh! ¡Está! ¡Está! ¡Cúrate, cúrate! Yo tengo toda la lleva Voy a poner chaleca No hay nadie de lucho Sí, pero me voy a poner chaleca porque viste que de repente no hay nadie ¿Vamos para arriba o para abajo? Es que es arriba ¡Ah! Muy grande está ¡Uff! ¡Complicado! ¡No! ¿Y ahora? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 Estás por acá ¡Vamos! ¡Ah! ¡Usa el cañón orbital! El cañón orbital para qué? Unos para cada uno, ¿no? Hay cuatro Que piores amo tenés Oh! Ahí está Ah! Son cuatro... Son cuatro objetivos Son cuatro objetivos lo que pasa, pero... Vamos a tardar dos horas para ver Yo voy al A A ver, dale, voy por la B entonces Yo voy por la B ¿Y dónde, carajo, está? ¿O cuál va a ir? ¿Dónde está? ¿Voy por la C entonces yo? Sí, sí, después El primero que termine va a la B Acá tengo uno, al A ya lo tengo La D está muy cerca No, re lento ¿No puede ir más rápido esto? No, re lento La D está cerca acá Voy a la C Andá a la D, luchero Voy yendo a la D Más rápido Demora en cargar Volverlo ¿Listo? ¿Y ahora? ¿Tenemos que salir? ¡Salgan ya! Por el amor de Dios ¡Vámonos de acá! Esperen, esperen, esperen ¡Ay! ¿Por dónde salgo? Acá Acá, ya estábamos nosotros Igual no hay nadie Pero está, por la B Quiero irme ya de acá Porque me pone nervioso Tener una vida sola ¿Bajaste? Es por arriba Ah, es por abajo Es por abajo, por abajo Por abajo o por arriba Por abajo o por abajo Uy, me tiré Pensá que me iba a morir, boludo No, por acá Acá Hay una puerta ¿Estoy perdido? Eh, yo también Abajo, abajo ¿Estoy perdido? Sí, sí Es por abajo Pero me equivoqué De puerta Yo me voy a ir Ah, listo No, estoy yo acá Acá estoy yo Acá, acá ¿Es por acá? Ahí va ¿Vamos? Vamos ¡A la guerra! ¡No! ¡Otro vez! ¡Basta! ¡Déjenlo en paz! ¡Otro vez! ¡Otro vez! ¡No juego más! ¡No juego más! ¡Puros clones! ¡Boludo! ¡Qué caseta de celto! Sí Tiene que ir, ¿eh? Hay uno ¡Para! Esa es la cadena de la galalla ¿Dónde aparece? ¿Te llevo? ¿Vamos? A la derecha Sí, derecha ¡Ojo! Sí, acá hay dos Hay uno Acá hay uno ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Ay! ¡Me quedé sin bala! Yo no tengo bala Vea el asilo Escopeta, hermano Es que venga, venga Ahora morimos en la hora, ¿eh? Nada Pa, ¿te imaginás? Sería muy lamentable Ah, por lo menos capaz de... No estamos bien hackeados ¡Pero en la hora! ¡Hackeaste! Vamos, vamos, vamos 50 segundos, ya Vea el silo ¿Qué es el silo? ¿Qué es el silo? No sé qué es el silo Debe ser donde está el misil, ¿no? Debe ser donde está el misil, ¿no? Es gigante esto, ¿eh? Sí, 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 sí Vamos, 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 vamos Tiene coca caído uno ¡Uy! Está matada ¡Uy! 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 Sí, yo por las dudas, porque si se quedan ustedes sin bala Yo tengo la... la metralleta atrás Yo tengo 900 balas Ahí está el Kosh ¡Ah, no estoy mal de ahí! ¡Muy hombre! ¡Vamos! Estamos debajo del aserradero ¡Ah, me doy! ¡Stop that geek with a makeover! ¡Bump! Lo doy el aserradero acá, ¿no? ¡Muy bien! ¿Dónde estáis caídos? ¡Dónde estáis caídos! ¡Dónde estáis caídos! cuando conoces? ¡piqui! ¡ah! 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 Hay uno ¡ya! ¡ya! ¡h**! ¡j**! ¡j**! ¡Sos todos iguales! yo no me habido cuenta de eso todos pelados por acá ¿no? para acá si, si por la entrada de acá tenes que ser pelado entonces y ahora? ahí está ¡uh! ¡salvamos del mundo! ¡vamunah! ¡yamunah! ahora lo tenemos que corretear es como un helicóptero es lo mismo salvamos al mundo igual hay que seguirlo saquen la pata ojo que aca tampoco podemos perder vida es como un helicóptero va para atras va para adelante el justin para adelante elimina a Ewan Heard yo lo sigo es el traidor no? si traidor listo hay uno atras hay un helicóptero ahi va otro ahi ahora vayan hasta el observatorio no no es ser dos atras son largos pero hay una atrasera no se es no 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 como odio que los personajes no hablen quedan quedan como retrasados eh por lo menos una voz neutral osea una voz para todo que no en una michelación eso es es que se sal